Alfonso Cuarón está en México para finalizar el rodaje de su cinta Roma, en la que el ganador del Oscar dejó claro que no está basada en los hechos ocurridos en el halconazo. Sin embargo, el director aclaró lo sucedido por el robo que sufrió en la Ciudad de México. Eso ya se arregló hace mucho tiempo, a final de cuentas sí hubo un hecho, las autoridades respondieron y se disculparon, incluso se disculparon. Regresaron cosas, se hicieron responsables, que era lo importante. Cuarón confesó cuáles fueron las dificultades que tuvo que esquivar para rodar en la Ciudad de México y el apoyo que obtuvo. Al cambiar fachadas, al cambiar toldos, se requiere toda una serie de, no solo de permisos, sino logísticas, porque estás interrumpiendo tránsitos, o al menos a veces viales, a veces de peatones. Requiere un apoyo logístico mucho más grande. Creo que cuando hay una producción que trabaja bien con las autoridades y con los vecinos, es impresionante el apoyo que te da la gente. O sea, el aspecto vecinal, tengo que decir que en el 98% fue un apoyo absoluto, incluso tan absoluto que llegaban a correr a los que llegaban a armarla de tos. ¿Sabes? O sea, se convertían como en aliados nuestros. ¿Pero en qué quedó el incidente del auto de Daniel Flores quemado en la colonia Condesa? Yo me enteré de ese evento. De hecho, yo llegando a la locación, vi ese coche inclimado, no tengo más idea al respecto. Yo sé que hay algunas, que ha habido acusaciones cerca de miembros de una compañía de seguridad que trabajó para la película. Esa es una cuestión entre la compañía de seguridad y el vecino de la colonia Condesa. La verdad, yo no tengo mucha idea. Sin embargo, el director mexicano opinó sobre el discurso de su amigo Gael García en los Óscares y su opinión sobre Donald Trump. Yo no vi los Óscares, pero porque estaba filmando, entonces no me enteré mucho. Pero si lo dijo Gael, digo, estoy seguro que está todo a dar lo que dijo. Pero creo que es la postura, es que esa pregunta es la misma postura que todos los mexicanos tenemos. Creo que no hay, no hay mucho que escuchar. ¿Por qué darle tanto tiempo a ese señor? No lo ayuden. Y hablando de los Óscares, ¿qué opinión tienes sobre estos premios? Es que también le damos mucha importancia a los Óscares, yo creo. O sea, es que los Óscares son una herramienta de mercadotecnia que no tiene nada que ver con el estado artístico del cine. ¿Incluso será que Alfonso Cuarón pudiera en algún momento rechazar un Óscar? Así nada más por gusto. Así por gusto. Pues capaz también, ¿no? Por joder. Con imágenes de Gabriel Cruz, informo para La Cuchara, Ismael Matúa.